Me domina los sentidos Y me llevan hacia ti Ellos no se me miran Y no puedo resistir Tus manos trazando mi cuerpo Y quiero más de ti Dame solo un momento A vivir aquí Hey, hey, hey Entrégame tu pasión Hey, hey, hey Me baila contigo, hey Ven y mueve tu cuerpo Bien lento junto a mí Te quiero yo Te siento, te siento a ti Yo me llego, me dejo Llevar por mis sentimientos Yo te deseo Múivete junto a mí Wind up, wind up, wind up, oh yeah 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 I'm getting close I'm getting close DJ Don Robinson DJ Dardy Come on Más de la noche Lo tengo tu día Cuando lo bailo Lo bailo Lo bailo Y los brujos Lo tengo tomado Con mi cadera Lo tengo amasado Más de la noche Tarejate más DJ Toca mi canción Subirle más Me llevo en tu fuego Que hace crecer más No pierdas más mi tiempo Échate pa' acá Más de la noche Me llevo en tu calor Ven baila conmigo Ven y mueve tu pecho Bien viento junto a mí Te quiero Yo te siento Me siento aquí Yo me entrego Me dejo Te va por mi sentimiento Yo te deseo Múivete junto a mí Wind up, wind up, wind up, oh yeah Wind up, wind up, wind up, wind up, oh yeah Wind up, wind up, wind up, wind up, oh yeah Wind up, wind up, wind up, oh yeah Wind up, wind up, oye Wind up, wind up, wind up, oh yeah Wind up, wind up the body, bring it to me right here She just defiy me, the body I fear Shirt of the booty, she be seen I fear She's a helly running finger through my ear All the blind man put a feet quite clear Doing the Prophet, she wind in it like me Wind up, she Сейчас a car right here Walk up, walk, walk, it just she am here Oh, 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 oh It's rising Oh, 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 oh ¡Color! 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 ¡Color!